¿Diferencias del Bugaboo Fox 5 y el nuevo Dragonfly de Bugaboo? En el Dragonfly lo que llevamos son ruedas un poquito más pequeñas. Es un coche más bien urbano. De vez en cuando, aunque lo metamos por sitios un poquito difíciles, no va a tener problema porque tiene muy buena suspensión tanto en las ruedas como en el chasis, al igual que el Fox 5. ¿Diferencia que tenemos? Ya llevamos una suspensión un poquito más fuerte, llevamos las ruedas tipo neumáticas, no se pinchan, un diámetro más grande, sobre todo la rueda trasera. Las cestas son parecidas, el Fox va un poquito más curvada y en el Dragonfly más plana por diseño del chasis. A mayor está otra cestita que tiene aquí abajo, que además tiene varias posiciones, la podríamos llevar aquí, en el manillar y aquí también la podríamos enganchar. Cambia un poquito el diseño, el Dragonfly si os fijáis viene totalmente tapizado, no se le ve lo que es la estructura y Fox sí que tenemos en el exterior la estructura. El capazo se desmontaría para luego esta misma estructura usarla con la silla de paseo, ¿vale? El Fox comparte la misma estructura para capazo y luego para la silla de paseo. El Dragonfly no, tenemos un capazo, ¿vale? Con su propia estructura, todo, ¿vale? Y hay que venga también tapizada porque no necesitamos desmontarla. Y luego tendríamos lo que sería la silla de paseo. La capota del Fox es la que ya conocíamos un poco de Bugaboo, que va en tres partes, sería la parte de la capota y luego tendría la cremallera que la haría extensible. Tapar al bebé un poquito más de la claridad, de la luz, del aire, ¿vale? A mayores lleva ventanita también, incluso cuando la recogemos, ¿vale? Cerramos cremallera, podría quedarnos ahí la ventanita también al aire. Y en el Dragonfly la diferencia, también tenemos la ventanita, pero la capota no es extensible, lo que tiene es una visera que podríamos recoger, ¿vale? O podríamos hacerla, eso, un poquito más larga. Vale, en el tema del plegado, el Dragonfly, una de las ventajas que tenemos, que como muchos igual ya incluso conocéis, lo podemos cerrar, además de con una sola mano, también con el capazo puesto y nos ocupa el mínimo espacio, casi, casi simplemente en un movimiento. Para desmontarlo, para que veáis un poco la diferencia, vamos a plegarlo con el capazo, ¿vale? Bajaríamos la capota, bajamos el manillar hasta la posición plegado, ahí, apretaríamos ahora los dos botones, juntamos ruedas, ¿vale? Y simplemente con un pequeño movimiento hacia adelante, plegaríamos el capazo, ¿vale? Bajaríamos manillar y ahí lo tendríamos cerrado. El Fox también lo podríamos plegar con capazo. Es un cochecito un poquito más grande, va a ser quizá un poco más aparatoso, porque ya simplemente ruedas y tal, pero si queremos plegarlo con capazo, en el Fox tenemos que hacer algo y es quitarle los tensores al capazo. Lleva uno delante y uno detrás, las piezas que son los tensores, que tenemos que desmontarlas, aflojarlas, digamos, de un lado y del otro, y entonces ahora el capazo ya se plegaría, ¿vale? Entonces podemos ya plegar el chasis con el capazo puesto. Lo que sí que se recomienda para poder plegar el Fox con capazo o con silla, sería siempre tenerlo, digamos, en línea con el chasis. Entonces, ahora lo mismo, con una sola mano también, apretaríamos lo que es esta pieza y esta que tiene aquí en la parte de abajo, ahí, le damos un golpecito seco hacia abajo, nada, muy poquito, ahí, y ya lo cerraríamos, lo plegamos ahí en el medio y sería esto cerrado. Ahí tendríamos el Fox, ¿veis? Como veis esto es lo que hace que se nos aplaste ahí el capazo también para poderlo plegar. Vale, veíamos el coche más todoterreno, que siempre nos va a ocupar un poco más por tamaño de ruedas, ¿vale? Y el Dragonfly, que son esas ruedas más pequeñas, más compactas y urbanas. Muy bien, pues ahora tenemos ya los dos modelos montados en silla. Vamos a ver realmente la diferencia que tenemos entre las sillas. Vamos a ver la del Dragonfly y el tema de la capota. Como comparten la misma, seguimos teniendo esta capota en tres posiciones y esta en dos más la visera. La diferencia, por ejemplo, en reclinado. En el Dragonfly tenemos las posiciones aquí en la parte de atrás, tiene aquí esta pestañita, y el reclinado ahí, como podéis ver, es un reclinado en plano. Tiene el reposapiés también regulable. Ahí lo podríamos bajar en las posiciones, lo podríamos llevar más alto. Incluso nos permite hasta recogerlo hacia adentro. La podemos regular en varias posiciones, la intermedia, la más sentada. Y esa sería un poco la silla del Dragonfly. La del Fox, la diferencia que tenemos, siempre vamos a tener esta forma como de sentado. Se llama posición hermoconómica o posición de hamaca. Cuando lo reclinamos, siempre nos va a quedar esa posición. Es decir, si bajamos la cabecita, subimos los pies. Vamos a tener totalmente en plano, que es un poco de la diferencia entre el Dragonfly y el Fox. Las posiciones también van aquí en la parte de atrás. Esos son iguales. Los dos tendrían la opción de que el asa de delante se puede abrir. Los arneses son los mismos, fáciles de desmontar. El arnes de cinco puntos, muy cómodo a la hora de abrir y cerrar al bebé. Y después, otra ventaja que tendría el Fox, ya que no se puede reclinar en plano y el Dragonfly sí, sería que se puede regular para que pueda ir creciendo con el niño. Es decir, tendríamos el reposapié regulable. Cuando el niño es muy pequeñito o más pequeño, lo podemos llevar más arriba. Y a medida que va creciendo, lo vamos regulando ahí hacia abajo. Tiene varias posiciones también. Mientras el niño es más pequeño, la capota puede ir ahí más baja. Y a medida que el niño va creciendo y va necesitando más espacio de capota, tenemos la opción de subirla y que se pueda regular. En los dos modelos, por supuesto, la silla siempre puede ir mirando hacia los papás, mirando hacia la calle. Y los dos se pliegan con las sillas en ambos sentidos. En la del Fox decíamos que para poder plegarlo con silla, igual que con el capazo, que la estructura era la misma, tenemos que tener siempre la silla en línea con el chasis. Entonces, siempre tenemos que buscarle esa posición. Es decir, con la silla en esta posición no podríamos cerrarlo. Nos quedaría, no nos cerraría de todo. Entonces, siempre la silla en línea con el chasis. Y ahora iríamos a cerrarla. Ahí le daríamos ahí en el manillar. Lo bajaríamos de todo. Un golpe ahí, sequito. Ahí. Cerramos con silla. Lo cogemos ahí en el medio. Y sería eso, cerrado. Ahí se quedaría el Fox cerrado con silla. Dragonfly, como una de sus ventajas principales es lo fácil que es de cerrar con capazo y con silla. No tenemos más que plegarle la capota. En caso de que la tengamos abierta, la plegamos. Y la silla en cualquiera de las posiciones, mirando hacia nosotros, hacia la calle, sentado, reclinado. Simplemente le daríamos ahí al manillar, lo que decíamos antes. Bajamos el manillar hasta la posición de plegado. Pulsamos las dos piezas. Ahí. Recogemos ruedas y ahí ya se nos cerraría la silla. Y bajamos manillar y se aguanta plegado.